Orale, orale, que padre, miren con los que van a llegar, peluches de la película de Thor Los peluchitos son originales de la marca de Funko, estamos viendo al Thor, al Thor Warrior O al Thor, este, de Hull Planet, bueno, que originalmente era de Hull Planet, aquí entonces como lo verán pues en la película, no he visto la película y no la quiero ver Porque voy a hacer corajes, es ese, Hull, oh, no lo jalo, Hull, Hull golpea, no lo aplasta, Hull, Thor Se lo robaron, hull, 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 se lo robaron O sea Thor, realmente tenemos un maestro, un maestro de todo lo que está pasando en el Marvel El final del día, va a ser un sueño, una ilusión de todo lo que está pasando en el universo Muchos no creen pero lo más seguro es que sí Nos llegaron estos peluches Más o menos miden aproximadamente 20 centímetros, son de la marca Funko Originales, los puedes comprarnos en la tienda en línea O también a través de Facebook Con eso de la película Puedes tener tu figura favorita En peluche, son tres modelos Solamente de momento Este, Thor Y Hot World Planet No sé cómo lo hablan puesto en la película Pero es Hot Estos nos llegaron Y hablando de eso Sin más que despreciar Al buen Spiderman Con el traje hecho en casa También Funko Aproximadamente centímetros Esos peluches hay que mencionar Que todos los peluches La marca Funko son hipoalergénicos Entonces lo puedes lavar No se le puede hacer ningún bichito Ni nada Y quedan iguales Originales Traje hecho en casa El Spiderman normal Está como enojado Spiderman Y nuestro El master de las películas Y el que vende más Iron Man Que a mi gusto Pues no me gusta tanto Iron Man Prefiero más otros superhéroes Todavía podría ser más Spiderman Que Iron Man O podría ser más Hawkeye O Capitán América También me encuentro que hay ciertas historias muy buenas De Capitán América Y ya que el Iron Man Me dejó de gustar Desde que pusieron al Mandarín Como un verdadero tonto También me encuentro que el Mandarín Es de los enemigos Archenemigos más importantes Que tiene Iron Man Si estos peluches te gustaron O son de tu agrado Los puedes comprar en nuestra tienda en línea O a través del Facebook también O nuestra tienda física Recuerda que ahorita Con el Buen Fin Nosotros si tenemos Buen Fin Tenemos el 10% de descuento En todas las figuras O en toda la tienda en general Ya sea en física O en línea Y también aplica Meses sin intereses Y también aplica En todo lo que es preventas También puede aplicar Entonces Puedes comprar tu peluchito Estamos con una cantidad Consideradora de peluchitos Entonces Si te interesa alguno Puedes comprarlo Y nos acaba rápidamente Esperamos tu pronta visita Y tus órdenes En nuestra página en línea Recuerda que también tenemos Todo lo que es Las líneas de Marvel Legends DC Colectible NECA Los aliens Los depredadores Por cierto Vamos a hacer un video De las figuras que nos llegan De depredadores De la versión del 30 Aniversario Por aquí Por aquí El Iron Man No vuela Pero si lo avientas Bien que vuela Y por aquí tenemos Un coladito De la Liga de la Justicia Igual de los Mystery Box También es de Funko Esos vienen en las cajitas Y son misteriosas Ya puede salir cualquiera Uno raro Uno normal El Arthur Aquaman Recuerda Visitar nuestra página En línea También vuela También vuela También vuela En el agua Nada y vuela El momento que sale del agua Ya se está volando Como un delfín ¿Quién ganará? ¿Artur? ¿O Iron Man? Nos vemos en un siguiente video Y recuerda Vamos a seguir Subiendo videos sobre Marvel DS Y NECA De momento Son normalmente Las figuras que manejan Más Manejamos otras líneas Pero es lo que más La gente pide Entonces vamos a subir Más videos de esos Nos estamos despidiendo Y nos vemos muy pronto Y recuerda darle like Compartir Y si gustas Puedes vernos A más videos Para que veas Todas las temáticas Que hemos tenido Agradecemos mucho La visita a este video Tan 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 tan